listo ya estamos grabando y así es amigos esto es el episodio 323 del podcast del hype el bloque 2 allá atrás de mí está Muga Muguita ¿qué tal, eh? viendo un fantasma sí, está viendo un fantasma sí, ¿qué tal? abajo de mí está Moblina estaba en mute hola a todos de nuevo hola, hola, hola a mi izquierda está la cabra cabrales hola y abajo a la izquierda ahora está la salchicha como siempre no importa que sea jueves santo él está con su saco es que ¿sabes qué pasa? me sentía como travolta en Pulp Tiction así cuando cuando es un vago ¿no? que tiene su carrera horrible dije no, necesito necesito sentirme mejor conmigo mismo tengo que ayudarle a mi autoestima entonces me produjo un poquito me encanta que pienses así esto ya no tiene mucho remedio por ahora pero pero hay cosas que sí puedo hacer y lo tendrá en los próximos meses así es así es tienes un animal muerto en la cabeza Salchi yo creo que el día que salga a la calle así la gente me va a aventar monedas ¿no? así para comer algo no te ves como un pintor como un artista refinado claro claro te ves como González y Narito exacto como González y Narito ok bueno vamos a vamos a comenzar este bloque platicando de Resident Evil 3 que salió la descarga creo que salió esta semana o el fin de semana Salchi hace una semana el viernes 3 de abril el viernes 3 de abril ok entonces por supuesto Salchi ya lo descargó y ya lo terminó no verdad no lo descargué mira ah no mames o sea te lo mandaron ¿lo compraste en preventa? sí ya sabes que es una clase de personas que pues algo pasa con Amazon entonces cuando anuncian algo muy pronto lo ponen en el sistema aunque ni siquiera sepan cuándo sale ni cuánto va a costar entonces lo apartas ajá lo apartas y es la primera vez que me mandan algo tarde me lo entregaron el sábado porque Amazon había confirmado que hay prioridad para otros envíos y la verdad es que en mi mi cuenta de Amazon dice que llegaba como hoy y dije bueno ni modo pero no llegó un día después entonces no tengo ninguna queja pero pero entiendo que hagan estos estos ajustes con los envíos se justifica por la situación ¿no? totalmente sí oye ¿y cómo está el juego Sancho? pues mira he jugado menos de lo que quisiera entonces esto de ningún modo es una reseña es más como comentarios de lo que llevo llevo como un par de horas por otro lado sé que no sé si eso es spoiler para alguien pero es un juego suficientemente breve como para que puedas terminarlo en 6 7 horas lo cual para mí que soy la clase de persona que se mete un pasillo y luego se regresa y luego no espérate creo que vi algo atrás y luego ya camino y de repente vi un enemigo y digo no espérate creo que sí voy a dar las balas de allá entonces a mí me va a durar 10 horas ¿no? seguro la primera vez aún así es muy poquito es muy poquito yo 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 personalmente nunca me he quejado de que los juegos sean breves de hecho me quejo más cuando son demasiado largos o sea hay juegos de 20 horas que dices no mames o sea esto era para 8 ¿no? es como una cosa muy que va cambiando totalmente o sea yo le metí 180 horas al Breath of the Wild y le quiero meter el triple ¿no? entonces no es parámetro Salchi tampoco no si viene mucho al caso luego luego tú y yo platicaremos de eso Salchi porque tuve mi reencuentro con Breath of the Wild en esta cuarentena mira ahí en mi espejo se ve mi cajita de Breath of the Wild en tu espejo de El Aro en tu espejo de El Aro sí donde sale la mona sí este sí hay que hacer eso Movilina porque porque ya sé que tú y yo lo amamos con todo el corazón bueno ¿quieren irse a su propio podcast chat en Zoom? bueno este pero ponen juegos como Insight que son muy breves y dices no mames esto no le sobra nada ¿no? entonces puedo entender que la gente diga oye pagué 60 dólares por esta cosa y solo me duró 6 horas hay gente que creo que tiene mucha razón en eso ahora algo que me gusta de este formato es que pues el juego como que se hace mucho más arcade en el sentido de que pues lo puedes jugar una y otra y otra vez de hecho hay un logro hay un trofeo de terminar el juego en menos de 2 horas para que te des una idea de lo veloz que todo puede ser ¿no? ahora algo que es importante es que yo tengo como una historia complicada con Resident Evil 3 porque es el 3 y Code Veronica son los únicos Resident Evil como como main como de la saga principal que nunca pude conectar del todo con ellos o sea adoro el 1 adoro el 2 completamente adoro el 4 el 5 me el 6 es una mierda total y el 7 lo adoro entonces el 3 y el Code Veronica fueron como ay como que nunca nunca estuve en el mood correcto entonces mis comentarios son de alguien que nunca terminó el 3 original ¿no? cosa que Rui sí y creo que va a ser muy interesante cuando él juegue el nuevo porque seguro tiene ahí sus fantasías con Jill Valentine en los 90 tuve muchas fantasías con Jill Valentine y tenía como 30 pixeles tenía 4 polígonos seguro te encantaba hacerla caminar para arriba ¿no? hijos cochinos por las escaleras así ¡no! este yo por ejemplo que cuando era pues mira a ver Resident Evil 2 es del 98 yo tenía 12 años entonces era como un gran momento para jugar cosas de adulto entonces como que me enamoré muy pronto de Resident Evil 2 y ya sabes tiene como esta mecánica de dos personajes escenario A escenario B hay como mucho juego ¿no? y me encantan los juegos donde tienes que ir y venir como los metroidvenias que es un escenario fijo y todo sucede pero tienes que ir abajo y luego tienes que subir y luego ya una vez que estás arriba hay algo que puedes resolver abajo y de vuelta ¿no? el 3 no es así el 3 es un personaje y es mundos abiertos para el 99 que era la ciudad y era como más lineal entonces después del remake de Resident Evil 2 que yo lo amo completamente de plano dije ¿más que el 7? no sé diferente es que lo que pasa es que el 2 tiene la dificultad es algo que amé hace 20 años a ver cómo les queda ahora y jugarlo ahora como que se juega como tú recordabas que se jugaba el original pero la verdad es que está mucho más mejorado entonces como que conserva el espíritu entonces tenía curiosidad de si esta vez por fin iba a amar el 3 porque es el mismo equipo y después lo que hicieron con el 2 a lo mejor podía ser el momento que me conectara con el juego no he jugado suficiente pero me parece que el 3 simplemente no tiene lo que yo espero después de jugar Resident Evil 2 y creo que así fue toda la vida o sea el 2 está como aquí y el 3 como acá y es que ambos juegos a pesar de que están bien como que se siente como que aprovechan el motor del juego anterior como para sacar otro juego y cambian la mecánica e incluso el 3 tiene la particularidad de que sucede antes que el 2 como para que no sea una secuela obvia pero como que siempre han estado destinados a estar bajo la sombra del 2 entonces no tiene ni el misterio del 1 ni tiene todo lo que revolucionó el 2 es otra cosa no está mal pero entre mis ojos es inferior entonces evidentemente lo quiero jugar solamente lo voy a jugar más de una vez estoy muy interesado pero ya tengo la sospecha de esto no creo que me vaya a fascinar pero definitivamente lo recomiendo o sea se ve precioso se ve muy cabrón y pues yo que adoro mucho la franquicia pues evidentemente elegí que dar una oportunidad o sea cuando tengo estas quejas siento que si el 2 es un 10 pues este es como un 8 que no está nada mal solo no es no es no es tan emocionante la verdad es que te lo has pasado menospreciándolo todo el tiempo lo que pasa es que le iba a dar un 6 no no para nada ahora recuerden que solo llevo un poquito solo llevo un poquito pero pero es que es evidente que las mecánicas hacen que el juego como es mucho más lineal pues tiene como diferentes alcances ¿no? mira en su momento yo no creo que el 3 haya sido muy inferior al 2 la verdad o sea yo disfruté mucho más del 3 que el 2 pero definitivamente porque es otro tipo de juego es tal cual lo escribes el 2 es un juego de resolver acertijos todo el tiempo y pasas 70% del tiempo lo pasas en la comisaría y el 3 es un juego que tiene mucha más acción pero también es un juego muy estresante por todo el asunto del némesis que te está persiguiendo ¿no? claro entonces ah eso eso era muy cool stars me acuerdo mucho de eso sí 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 entonces sí definitivamente es un juego distinto pero no sé a mí no me parece que sea como vamos a aprovechar lo que tuvimos con el 2 y vamos a hacer una cosa ahí que quedó más o menos o sea creo que siempre tuvo su siempre tuvo su ondita el 3 además tiene Jill Valentine es que ahora por fin dices cómo te enganchaste con el juego o sea insisto no es que el 3 esté en la masa lo que pasa es que siempre se ha considerado el 3 o sea hablo como de las masas ¿no? el 3 es como está bien no es de 1 ni el 2 pero está bien entonces no pero claramente hay un enfoque a la acción lo cual está muy bien pero no mames el 4 así lo perfeccionó cabrón lo que pasa es que tú eres de esas 4 personas en el planeta que consideran que el 3 es el 4 pero pero eres una minoría sí sí lo sé lo sé que soy una minoría una minoría étnica pero ya va a haber madrazos aquí no no mira una cosa muy cabrón que hizo Resident Evil 3 fue además de meter todo este asunto de tensión con el Nemesis que te estaba persiguiendo todo el juego y entonces que yo recuerde fue la primera vez que era un boss todo el juego encima de ti porque en los videojuegos tú matabas al boss y ya no te volvía a aparecer y este güey no tú decías no lo puedes matar eso fue una cosa muy cabrona lo otro que estuvo muy cabrón probablemente ustedes no se acuerden es es que podías tomar decisiones en ciertos momentos en ciertos momentos de acción y la pantalla se ponía en qué meta estuvo eso sí creo que iba a decir que se pausa la pantalla no sé pero se pausó Rui hola Rui y que agarre y que agarre que se pausa Rui déjame le tomo un screenshot porque un día usaré esta imagen en su contra es como el meme de aliens ¿se acuerdan? sí 100% alien alien así con el peinado así ¿qué pasó con Rui? y aparte lo que estaba diciendo estaba padrísimo o sea sí estaba bien interesante yo los escucho porque la verdad yo no soy de jugar mucho de terror me encantan las películas de terror pero ya ese tema de de tú tener un rol uy me da mucho miedo ¿ah sí? o sea ¿a cuál sí le has entrado? o sea por ejemplo una vez jugué Fallout y me pegué un susto porque traía audífonos y llegó mi mamá así como de hola y me tocó el lombello y de ahí dije no, no más o sea no madre no más sí ah bueno jugué uno de realidad virtual también una vez un demo chiquito ni me acuerdo cuál era pero sí lo sufrí o sea sí sufro mucho mucho con los de miedo es que bueno eso es lo chimo ¿no? a mí cuando llegaba a jugar Silent Hill o jugaba Resident Evil a mí me encantaba hacerlo en las noches así todo apagado güey y todo el sonido ambiental a todo puta este tipo de atmósfera me gusta mucho oye ¿qué onda con Rui? estoy justamente hablando con ¿qué vamos a hacer con Rui? lo que pasa es que su computadora se friseó a ver pero pero lo vamos a invitar en este momento en este momento tú eres el host que abrí ¿cómo? ¿qué hago? abajo hay un menú y dice invite ok ahí vas a tener que ahí aparece la lista ya le mandé la invitación ah ok a ver qué maravilla que pasen todas estas cosas en nuestras juntas nuestras transmisiones ¿no? es una maravilla me la llamo bien Rui hola Rui ah en el teléfono sí en el teléfono porque es que mi computador es un iMac viejita y tarde en reiniciar ok justo tú quieres decir que el juego se pausa te quedaste pausado hasta nos hiciste dudar de si seguías ahí o sea si era en serio o no exacto bienvenido de vuelta el juego se pausaba y tú tenías que elegir entre irte a la izquierda o a la derecha o tomar decisiones y eso fue muy chismos también la verdad es que tenía más cosas que decir pero como que el frizz arruinó todo es la clase de cosas que por ejemplo yo me he enterado pero como yo no jugué bien el 3 original es la clase de cosas que yo no percibo en el remake y tú sí porque justo algo que sé es que el remake tiene menos cosas que el original como no puedes tomar decisiones a medio juego o no incluye el modo de mercenarios está fatal ¿no? pues no sé porque como no jugué eso en el original no sé si me estoy perdiendo cosas muy interesantes o si era como ah no era tan necesario es la clase de cosas que Rui nos puede decir pues ya lo jugaré y les diré porque no lo he comprado todavía pero si quieres ¿no? sí claro claro bueno y mi hija también pues sí obvio muy bien sí oigan bueno vamos a pasar al siguiente tema entonces pero yo no te frisees no supongo que no me voy a frisear por ser el teléfono el siguiente tema es Next Floor que es una cosa que vio Cabri y que nos quiere platicar ah bueno pues recuerdan esta película que causó mucho revuelo en Netflix llamada El Hoyo sí esta película española que Rui odió en la que va bajando en la que son unas celdas ¿no? en una cárcel subterránea ¿no? que es una cárcel vertical y va bajando una plataforma con toda la comida ¿no? la gente de un piso come luego baja y la gente de ese piso come y baja y la gente de ese piso come ¿no? entonces hasta que pues llega a los niveles más inferiores y pues no le queda nada a las otras personas entonces este corto de Next Floor es de Denis B. Neff ¿no? el director de Braid Runner 2049 Sicario próximamente va a dirigir Dune ¿no? a mí en realidad es un director que me gusta un chingo y hay varias Arrival es una de mis películas de ciencia ficción favoritas una joya ¿no? entonces este güey hizo este corto hace no me acuerdo de cuántos años tiene debe tener como unos mejor no aventuro no me aventuro ahorita decirlo 2008 ¿2008? ah entonces 2008 y es una cosa muy cagada porque si es tiene esta idea de verticalidad el corto está en YouTube dura 12 minutos no les recomiendo pero ni de broma verlo mientras están comiendo porque el corto es sobre un grupo como como una élite comiendo y todo y toda la manera en la que está retratada la comida es comida como fina pero se ve asquerosa ¿no? o sea son caracoles y ostiones y todo tipo de comida pero este güey la filma de una manera que se ve asquerosa ¿no? entonces se ve como cuando abren al face hover ok ajá entonces entonces los están todas toda la servidumbre los está sirviendo de una manera muy elegante y de pronto el peso de todo lo que llevan tragando empieza a vencer el piso y caen caen al siguiente piso entonces todo el séquito de meseros etcétera bajan o sea dicen next floor ¿no? entonces bajan y le siguen sirviendo estos güeyes una vez que caen le cae obviamente polvo a la comida y todo pero los güeyes están en un en un plan hedonista asqueroso y siguen tragando la comida así como si nada entonces de nuevo el peso de todo lo que llevan tragando ¡pum! nos hace de volver a caer al siguiente piso y básicamente de lo que se trata el corto es eso es que esta gente se pone tan gorda y tan pesada de seguir tragando pero no lo no lo paran de hacer ¿no? y todos vestidos elegantemente que ¡pum! cae y cae y cae entonces ahí es donde puedes ver definitivamente la similitud con con el hoyo ¿no? que donde va bajando la plataforma de comida el corto está bastante interesante está cagadillo ¿no? o sea no me parece una cosa indispensable pero si vieron la película esta de Netflix y les interesa un poco ver como de dónde se originó la idea vale mucho la pena está en YouTube y está cagado pero bueno está ahí anda ¿no? para que para que lo visiten ok no pues sí no sé si lo haré porque como no me no me encantó lo otro a lo mejor esto me lo puedo ahorrar pues sí o sea te digo no es imprescindible pero está cagando no pasa nada ok ok bueno quiero contarles un poco no sé si Moblin ha visto Westworld y Better Call Saul fíjate que Better Call Saul me falta la última temporada no 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 la he estado siguiendo cada semana y Westworld me quedé en la primera pero justamente estoy ansiosa de escuchar tu opinión ok 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 bueno mira Better Call Saul la perdón es la quinta temporada la que está sucediendo ahorita está maravillosa está muy cabrona creo creo que mis favoritas son la segunda temporada y esta esta temporada está así brutal y este último episodio sin tirar spoilers pero este último episodio fue como de fue como el episodio más Breaking Bad de todos los que han salido en la serie wow la verdad es que oye pero ya pero ya acabó la temporada Ruiz ¿cómo cómo? ¿ya acabó la temporada? no 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 porque van van en este fue el episodio 8 le dan dos semanas ok perdón te interrumpí y este está muy cabrón porque porque sucede algo en este episodio que es como es muy Breaking Bad que es como de esas cosas que pasan y que están completamente afuera del control de los personajes y los güeyes de repente se ven en una situación que dices no mames está de la chingada estar ahí ¿no? entonces está no no mames está poca madre poca madre yo lo disfruté muy muy cabrón he sido el mejor episodio de la temporada el que estuvo este martes es el 8 de la temporada 5 y Westworld aunque no lo crean la he seguido viendo porque soy porque soy bien macho soy soy como que te demanda mucha atención mucha energía sí me gusta sufrir ¿no? me gusta sufrir sí o soy macho como Diego Luna en Narcos o macho como Diego Luna en Rogue One andale ahí también es macho no miren la verdad es que es muy es muy fácil el resumen de Westworld es la primera temporada es la mejor la es muy chingona todo el planteamiento filosófico es poca madre la segunda temporada no es tan buena y es bastante confusa y pero por lo menos tiene como un fin muy claro que es que ciertos personajes claves escapan de de la isla donde está el parque temático ¿no? entonces básicamente se trata de eso de cómo del caos y de cómo viene como toda esta matanza de los humanos y cómo se escapan los robots ¿no? que pues en eso termina la primera digo la película original ¿no? y la tercera temporada sucede ya en el mundo en este mundo futurista que la verdad uno de los problemas que yo tengo es que el mundo futurista es muy es como muy fashion y eso no me gusta nada ¿no? o sea no es un mundo Blade Runner y y y ni siquiera Blade Runner del 82 sino Blade Runner la de la de hace dos años o sea o sea ¿no es distópico? no 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 es un mundo como fashion donde todo el mundo es guapo donde todo el mundo es bonito donde todo el mundo usa Louis Vuitton como la película de Justin Timberlake ¿no? que los ricos son como si estuvieran en Santa Fe ándale ándale todo todo es así todo es un gran Santa Fe con unos edificios increíbles y todo el mundo anda así como súper casual con sus teléfonos del año 2800 ¿no? y y bueno no más bien como que todo el mundo anda con iPads es una cosa muy rara pero eso 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 a mí me da como o sea me da para abajo porque se me hace como ciencia ficción que es como que dices güey ¿qué pedo con el cambio climático por ejemplo? ¿no? o sea o sea como toda esa gente en el año 2100 o cuando suceda esto puede vivir así ¿no? como si estuvieran como si no hubiera pasado ajá ajá sí entonces eso es eso es como la verdad digo a lo mejor es una cuestión de gustos para mí pero lo otro es que el personaje de ¿cómo se llama? Evan Rachel Wood Evan Evan Rachel Wood es terrible ese personaje toma un giro que aunque es el personaje más chingón en la primera temporada y probablemente también en la segunda en esta temporada se convierte en Terminator o sea es la mujer es invencible siempre está un paso adelante de sus rivales y y eso vuelve la serie súper aburrida así como de ay que hueva ¿no? o sea esta mujer hace todo lo que quiere lo hace que básicamente lo que ella quiere es como es como destruir el mundo de los humanos ¿no? y es así como que pues no tiene un rival a su nivel entonces ella hace lo que quiere mata a quien quiere este se o sea puede ella puede construir robots en esta temporada así a discreción ¿no? así de ella los puede hacer y la verdad es que está muy está muy estúpido todo o sea y puse por ahí un tweet nada más como como referencia este lo más emocionante que sucede en el cuarto episodio es una transferencia bancaria no mames oh mi Dios ya con eso nos dijiste todo si la tensión de vamos a vamos a hacer una transferencia bancaria yo así la madre pero pero el console sí súper recomendable es así es así véanla 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 por favor o sea ver el console si está es así pues por algo dicen que es la mejor serie de la televisión ahorita wow oye y vas a seguir con Westworld porque no te ha gustado van tres de la tres ¿no? es la cuarta ¿es la cuarta temporada? la cuarta no la tercera ¿no? no esta es la cuarta no perdón tienes razón es la tercera temporada pero es el cuarto episodio ah ya ok ¿y le vas a seguir? cuarto episodio de la tercera temporada sí exacto sí sí le voy a seguir porque pues ya estoy ahí ya estás ahí es como yo con la casa de papel o sea llegué hasta acá díganme que acaba claro algo así aunque ya sentí en este episodio que me estaba molestando así como ay qué o sea qué pendejada porque además todo en el futuro todo es instantáneo o sea o sea hackean a una persona en dos segundos entonces pues así como ah bueno pues eso no fue emocionante ¿no? o sea justo se siente como que le quitan la emoción a las cosas que podrían tenerla ¿no? o sea como todo mundo tiene así en un chicharito así en el oído tiene internet de 9000 terabytes por segundo entonces puedes hacer lo que sea en dos segundos entonces es como muy aburrido el futuro es muy aburrido en Westworld ya cuando te empieza a molestar una serie ya es muy mala señal ya empieza a ser liberador dejar de verla la verdad sí totalmente es como comerte el siguiente bocado de una cosa que te está cagando ¿no? me falta un chingo como el pastel de Bruce oigan y bueno ¿cuál es el pastel de Bruce? te está preguntando el de Matilda ah Bruce 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 es que no eres Millennial por eso no entiendes la referencia estuvo un poco obscura estuvo un poco obscura la referencia pero esa escena es una gran escena el pastel de Bruce con sudor y sangre y que le hace así la viejita exacto oiga mano y ya para terminar el episodio Moblina vio The Mandalorian y The Handmaid muy tarde Moblina ¿eh? muy muy tarde pero de eso se trata la cuarentena ¿no? de eso se trata pero es que ni siquiera tenemos Disney Plus aquí no tuve que acudir al VPN amigos lo tuve no me siento orgullosa pero tuve que acudir y saben que Baby Yoda es increíble o sea sí tengo un amigo que le mando saludos que se llama Manolo y Manolo me dice que de las mejores cosas que le pasó en el 2019 fue Baby Yoda y de verdad entendí por qué o sea sí es increíble y o sea la verdad la serie está súper entretenida creo que son episodios bien chiquitos lo cual también o sea favorece mucho pues el ritmo y sí yo debo de decir me gusta mucho Star Wars pero soy de esas personas que no pueden ser consideradas fans por el simple y sencillo hecho de que lo que más me gusta de Star Wars es Rogue One entonces o sea cualquier fan de Star Wars me mandaría al diablo ¿no? y la verdad es que yo diría que sí o sea yo diría que Rogue One a mí me parece la palabra padre está poca madre o sea de hecho de todo lo que se ha hecho en cine para Star Wars últimamente esa película es la mejor es la mejor y de Mandalorian la verdad es que o sea sí 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 tiene como este vibe padrísimo también o sea sí sí me gustó mucho me gustó mucho creo que es una propuesta súper interesante y aparte la dirige Jon Favreau que bueno Jon Favreau a mí me encanta gracias a él tenemos cosas como Avengers que bueno el Rey León no la vi dicen que es una porquería pero pero bueno The Mandalorian la verdad está súper padre vale la pena todavía no la acabo please no me spoilen el final me faltan un par de episodios pero la verdad es que sí sí se las recomiendo si les gusta Star Wars yo creo que es algo que pueden disfrutar mucho no esperen así también o sea como la la gran trama lineal o sea la película de siete horas no porque cada episodio sí es como muy o sea como que tiene una trama muy este un poquito en la fórmula de sitcom de que son los personajes conviviendo en ambientes y eso genera cosas sí hay un hilo conductor de todo pero los episodios sí son como muy aislados pero está súper disfrutable de verdad la recomiendo mucho y Handmaid's Tale la empecé a ver porque resulta que finalmente pude contratar Paramount Plus por medio de Amazon Prime y ya está subtitulada antes estaba solamente doblada me negué a verla dije no la voy a ver doblada porque el cuento de la creada dije no entonces me esperé pero ya está toda ya está toda subtitulada entonces ya lo pueden o sea la pueden ver también Paramount Plus la verdad es que tiene cosas bien padres y lo pueden contratar ahí mismo por Amazon Prime y bueno Handmaid's Tale la tercera temporada no es la mejor o sea sí siento empiezo a sentir que ya le queda una temporada máximo a esta historia y ya o sea de verdad no me gustaría ver una quinta o sea yo siento que la cuarta tiene que ser el fin está muy padre o sea como siempre la estética es impecable o sea de verdad creo que es de las grandes cosas que se le pueden reconocer a Handmaid's Tale que cada cuadro parece una pintura o sea es muy muy bonita la actuación de se me olvidó no puedo creer que se me olvidó pero de la de gracias de Elizabeth Moss es increíble o sea la verdad es que ella es muy buena también la que Serena también hace un gran papel o sea las actuaciones están muy muy buenas me quedó a desver de algunas cosas particularmente me hubiera gustado ver más a otros personajes que quizá los dejaron un poquito en segundo plano pero bueno está buena y creo que creo que a los fans les va a gustar una vez más o sea yo de verdad Handmaid's Tale tiene un lugar muy especial en mi corazón me encanta me da miedo y me encanta pero sí espero con todo mi ser que solamente le den una temporada más porque siento que ya se les se les está agotando esta misma fórmula de que vienen repitiendo como desde la segunda desde el final de la segunda temporada ya ok 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 pues muchas gracias por esa por esas recomendaciones Moblina y ya con esto vamos a dar por terminado el bloque 2 si nos están viendo en YouTube amigos no sean no sean gachos y píquenle por ahí al botón de suscribirse porque pues eso nos ayuda nos ayuda ya saben a mantener viva la causa del hype y más en estos tiempos tan duros del coronavirus qué malo soy para pedir dinero y denle like denle like también le pueden dar like si ya están suscritos le pueden dar like y también pueden comentar cosas como Ruy es un cretino ¿no? o o Salchi Bebé o Resident Evil 3 es el mejor juego de la historia Salchi sí pongan lo que quieran la verdad es que sí tenemos bastantes comentarios en cada episodio ¿eh? y poco que poco hate comenten y ya saben comenten y ya saben que a nosotros nos encanta responderles a mí a mí me gusta un chingo responderles entonces lo único es que lo hago desde dos cuentas diferentes espero me perdonen no pues sí porque cabri cabri totalmente pero sí soy yo This is Juan y André Félix Díaz ok ok bueno ahí lo tienen amigos y ya nos vamos al bloque 3 y ahorita seguimos platicando vamos a platicar de Ezra Miller y sus locuras Ezra Miller y su violencia y su violencia bueno bloque 3 ahorita ya tenemos que hablar sobre Ezra Miller pues bueno Salchi contamos con tu grabación sí aquí sigue que muy crasheo ya